¿Sabías que no eres el único que mantiene su dinero en cuentas corrientes a la vista? Como puedes ver en este gráfico que ha publicado recientemente el Banco de España, los españoles mantenemos más de mil millones en cuentas corrientes en los bancos. A su vez, apenas hemos depositado poco más de 100 millones que están en depósitos, eso sí, trabajando para nosotros. Quiero que tomes conciencia del impacto que la inflación tiene sobre este dinero dormido. Es un cáncer silencioso que erosiona el poder adquisitivo de tu patrimonio. Pero no te preocupes, hoy aprenderás qué oportunidades tienes este 2024 para que este dinero trabaje por ti. Soy Ferranfón, trader independiente con más de 20 años de experiencia en el mercado y estoy aquí para compartir contigo todo lo que sé. A este dinero ocioso que no genera rentabilidad ni tampoco dedicas a amortizar deudas se llama el dinero Nini. Lo has oído bien, lo primero que deberías hacer es reducir tus deudas, amortizar tus préstamos, anticipar el pago de tu hipoteca. Como sabemos, el ser humano tiene una gran aversión al riesgo y es por ello que amortizar la deuda hará que duermas tranquilo. Hasta la fecha, y con los tipos de interés prácticamente a cero, no merecía la pena anticipar los préstamos. Pero en estos momentos en los que los tipos de interés son altos, debes considerar seriamente esta opción. Pero mucho cuidado antes de amortizar tu préstamo. Debes saber que el sistema de cálculo de devolución de intereses y capital que siguen los bancos es el sistema francés. Un sistema según el cual, al principio de la vida del préstamo, devuelves mayormente intereses. Tanto en cuanto, al final de la vida del mismo, prácticamente todo lo que devuelves es el capital principal. Es por ello que la primera pregunta que deberías hacerte es ver en qué fase de la vida se encuentra tu préstamo. Pues quizás, si tu préstamo se encuentra al final de su vida, estarías devolviendo todo el capital, en tanto en cuanto, has pagado ya la gran parte de los intereses. Volviendo al tema principal, me pregunto, ¿a qué es debido esta apatía financiera? ¿Por qué esta forma tan particular de guardar el dinero bajo el colchón? Los motivos son varios, pero lo cierto es que los bancos no ofrecen actualmente ningún producto financiero atractivo. Bien, al contrario, las rentabilidades son irrisorias, apenas del 0,01%. A diferencia de ocasiones anteriores en la que los bancos necesitaban dinero, en este momento y debido precisamente a que todos mantenemos unas altas tasas de efectivo a la vista, a los bancos les sale el dinero por las orejas. Por ello, no tan solo no se ha producido la habitual guerra de pasivo entre ellos, sino que además están iniciando en este momento campañas para dañar comisiones sobre estas cuentas. Dicho esto, si lo que buscas es un producto de bajo riesgo y una rentabilidad atractiva, el mejor producto financiero de este momento son las letras del tesoro. Te dejo en la descripción del vídeo un enlace a la página web del Tesoro Público Español, en la cual podrás ver que el tipo de interés que te pagará una letra del tesoro está un poco por encima en estos momentos del 3%. Si te decides por este camino, ten presente los siguientes consejos. 1. El importe mínimo para comprar una letra del tesoro es de 10.000 euros. Como sabrás, las letras del tesoro pagan sus intereses por descuento, es decir, en el momento de la compra pagarás en estos momentos unos 9.600 euros. Y en el momento del vencimiento en el que rescates la letra, el tesoro español te devolverá íntegramente los 10.000 euros. Pero no es oro todo lo que reluce. Debes saber que las letras del tesoro tienen un plazo máximo de inversión limitado a 12 meses. Así que, en definitiva, esta opción es tan solo un parche temporal para buscar en algún otro sitio mejor otra opción. Como ya sabrás, los tipos de interés en Estados Unidos son actualmente superiores a los tipos que tenemos actualmente en Europa. Y seguramente se te habrá ocurrido ya la opción de comprar una letra del tesoro de los Estados Unidos. Ya que no tan solo te pagará un tipo de interés mayor, sino que además, estos bonos tienen una mayor solvencia. Recuerda, la solvencia de un bono se mide mediante una etiqueta de tres letras, siendo la AAA la de solvencia mayor. Pero una vez más, esta solución tiene trampa. Pues para adquirir un bono de los Estados Unidos, tendrás que comprar dólares. Y podría darse el caso que una vez amortizado este bono al final de su vida, el valor de la tasa de cambio del euro contra el dólar hubiera sufrido una pérdida mayor que lo que obtendrás por el interés del bono. Un último consejo, compra directamente esta letra al Tesoro Español o, alternativamente, a un banco de inversión. Ni te acerques a tu banco tradicional, porque lo que pagarás de comisiones será seguramente superior a lo que obtendrás por los intereses del bono. A menudo, cuando quiero responder a la pregunta de dónde invertir mi dinero, la contesto al revés. Es decir, contestando dónde no debería invertirlo. Y en este caso, la respuesta es que debemos evitar a toda costa entregarlo a nuestro banco comercial. Para que haga lo que llaman una gestión activa del mismo. Pero volvamos al gráfico anterior. Y es que los inversores no son tontos. Y creo que el hecho que los españoles mantengan tan solo 100 millones de euros en depósitos, es debido a que muchos de nosotros hemos tenido una mala experiencia con la banca tradicional. Es bien conocido por la prensa los engaños que la banca ha hecho de forma reiterada al inversor particular con productos financieros complejos y poco transparentes. Pongo, por ejemplo, las cláusulas suelo, la deuda subordinada, las hipotecas multidivisa, las preferentes y muchos otros productos que la banca tradicional ha endosado al rebaño. Creo que las condenas reiteradas en los tribunales y los esfuerzos realizados por la CNMV para defender el ahorrador son un esfuerzo inútil, pues estoy convencido que la banca, a la que pueda, volverá con sus 13. Entre todos los productos que ofrece la banca, debes evitar especialmente dos. Me refiero por un lado a los fondos de pensiones y por otro a los fondos de inversión. En cuanto a los primeros, debes saber que son pan para hoy y hambre para mañana. Pues las cantidades que nos desgrabaremos cada año en nuestra declaración de la renta en concepto de aportaciones al plan nos impactarán de forma brutal el día de nuestra jubilación, pues al rescatar todo a la vez el importe aportado nos perjudicará enormemente nuestra tasa impositiva. En cuanto a los fondos de inversión, debes saber que la rentabilidad de los mismos no es que sea mala, sino que simplemente es inadmisible. En la descripción de este vídeo te dejo un estudio realizado por los catedráticos de la Universidad de Navarra, Pablo Fernández y Javier del Campo, en los que nos habla de la rentabilidad de los fondos de inversión en España durante un estudio de más de una década. La conclusión a la que llega el mencionado estudio es que la rentabilidad media de estos fondos a los 10 años es tan solo del 0,85%, una cantidad, como sabemos, muy inferior a la que obtendríamos si hubiéramos invertido en bonos del Estado. Y ya no digamos si a este exiguo rendimiento le restamos el impacto de la inflación. Los autores destacan además que tan solo 14 de los más de 400 fondos estudiados lograron batir al índice. En definitiva, los fondos de inversión español, certifica el estudio, destruyeron en el periodo estudiado 118.000 millones de euros de sus clientes. Además, las comisiones que cobraron los bancos ascendieron a la friolera cantidad de 40.000 millones. A este enfoque de inversión que realizan los fondos se le llama gestión activa. Y ya vemos que a menudo no consigue en modo alguno el objetivo por el cual fue diseñado. El sentido común nos dice que en contraposición a la gestión activa podríamos optar por la gestión pasiva. La gestión pasiva o indexación pasiva, como se le conoce, es una estrategia que busca replicar el rendimiento de un índice del mercado en lugar de intentar batirlo. Ya lo dice el refrán, si no puedes ganar al enemigo, únete a él. En definitiva, la indexación pasiva busca imitar al índice, pues sabemos que este índice tiene un sesgo por el cual siempre crecerá en el largo plazo. Si sabemos que el índice está formada por una cesta de empresas y sabemos que las empresas malas son literalmente expulsadas de este índice, para ser inmediatamente reemplazadas por empresas pujantes, el índice tiene pues un sesgo alcista y en el largo plazo siempre crecerá. Si es que finalmente te decides por esta opción, tu único trabajo y objetivo será tan solo reducir los costes, pues la indexación pasiva al fin y al cabo no tiene secreto y lo que buscaremos será pagar la menor cantidad de comisiones. Asimismo, lo que buscaremos de forma obsesiva es reducir la volatilidad de este enfoque, es decir, quitarle los odiosos dientes de sierra a nuestro portafolio, la cual cosa se consigue mediante la diversificación o el uso de coberturas con productos descorrelacionados como por ejemplo el oro y los bonos. Estás viendo el gráfico del fondo indexado en el cual invierto yo. Es un fondo regulado por la CNMV y del cual te dejo en la descripción del vídeo un enlace de afiliación con el cual estarás exento de comisiones durante el primer año por si deseas más información. Como puedes ver, en marzo del 2023 hice un movimiento estratégico que aparentemente me está dando buenos resultados. Si deseas saber más sobre el motivo de este movimiento, házmelo saber en los comentarios del vídeo y con mucho gusto te lo explicaré. En cierta manera, indexarse al índice y conformarse con una rentabilidad media es mediocre y creo sinceramente que es posible obtener un mayor rendimiento de los mercados. En este libro, escrito por Juan Bautista Serrano, inspector del Banco de España y que se titula El inversor tranquilo, nos demuestra cómo la inversión activa en la bolsa es, con toda seguridad, una de las mejores opciones que tenemos, más incluso que la inversión inmobiliaria. Es por ello que si deseas dar el paso y aprender a gestionar tu propio dinero, haciendo tus propias inversiones, te regalo un curso gratis para que aprendas a dar los primeros pasos en los mercados y aprendas por ti mismo a gestionar tus ahorros. Toma el control de tu futuro financiero y convierte tu dinero ocioso en un motor de crecimiento y prosperidad. No permitas que la apatía financiera y la inflación nos condene a la erosión de nuestro dinero. Lucha por tu bienestar.